Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitieron el esclarecimiento del homicidio de dos profesoras ocurrido el 18 de mayo en el municipio de Ciudad Hidalgo. Una persona relacionada con los hechos fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión. El día de mención, aproximadamente a las 10 horas, hasta el domicilio de las hermanas María Elena, María del Refugio y Clemencia G., ubicado en la comunidad de San Pedro Jácuaro, llegaron dos personas del sexo masculino. Estas las amagaron y sometieron con armas punzocortantes para que les dijeran dónde estaban sus objetos de valor, además de despojarlas de las diversas alhajas que en ese momento portaban. En el sitio, y para evitar que fueran delatados, los individuos amordazaron y maniataron con unas cobijas y prendas de vestir a las hermanas María Elena y María del Refugio. Estas fueron estranguladas, mientras que a Clemencia le exigieron que les dijeran dónde tenían las pertenencias, hecho lo anterior, aventaron a la mujer a un sofá y le colocaron un cojín en la cara dándola por muerta. Luego de apoderarse de la joyería y dinero en efectivo, los agresores huyeron, en tanto que Clemencia G., al notar que sus victimarios se retiraron, logró quitarse las ataduras y levantarse para tratar de auxiliar a sus familiares, corroborando su deceso. De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía General, por lo que una vez que se llevaron a cabo las tareas de investigación, se logró esclarecer la posible participación de Germán S., quien fue detenido por el personal de la Fiscalía General en el marco de un operativo realizado en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Michoacán. El detenido, a quien se le imputa el delito de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa agravada y robo calificado grave, fue trasladado al centro penitenciario Hermanos López Rayón y en próximas horas se ha presentado ante el juez de control para que resuelva su situación jurídica. Informo para Red 113, Javier Moraña